No murió de calentura ni de dolor al costado Se murió de una jornada que le dio el color pintado Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Además de baile, hubo ventas de productos, chicharrones En fin, una gran cantidad de actividades que fueron parte de la fiesta típica Que organizaron en la Asociación Centro Bíblico El Alfarero En Daniel Flores de Pérez Celedón Esperar que la manteca esté bien caliente Luego que la manteca esté bien caliente Entonces se echa chicharrones, tocino Y ahí se lleva a fuego lento Le echamos un condimento que se llama azarrán Que es ese colorcito que hay Pero la ciencia está en el fuego lento Porque en mucho fuego lo que hace es que comienza a tostarlo Y el fuego lento lo va llevando así Proceso, un proceso aquel que es Sí, es una actividad para celebrar nuestra tierra, la patria Costa Rica Con esta feria queremos darle a conocer al pueblo Los valores que debemos ir inculcando a los niños Más que todo para que el día de mañana ellos también celebren las fiestas patrias de Costa Rica Para esta asociación, esta actividad es de suma importancia para recordar los valores de ser tico Y nos encanta hacer este tipo de eventos Especialmente en el mes patrio Para rescatar valores Es una de las cosas en las que nos enfocamos desde hace cuatro años Que iniciamos, ¿verdad? Valga la redundancia Rescatar valores, enseñarle a los niños Que no pierdan las tradiciones que teníamos antes Como asociación no somos una entidad con fines de lucro Todo lo contrario, lo que queremos hacer es ayudar a la misma sociedad A través de este proyecto que tenemos acá Porque es un proyecto Ayudamos muchísima gente, muchísima Esta asociación colabora con importantes instituciones en el cantón Rescatar los valores que se están perdiendo en la familia Porque ya las mujeres hoy día no hacemos tortillas en casa Sino que compramos la tortillera más rápido Los niños de repente ya no están aprendiendo a saludar y a dar las gracias Los niños ya no saben jugar jacks, no saben jugar trompos Y cosas así por el estilo que queremos rescatar la unidad de la familia Y no solo proyectarnos hacia las familias sino también a la sociedad Estamos trabajando como asociación Y es uno de los fines por los cuales hacemos esta Feria Patria No solo para enseñar valores sino también para recaudar fondos Para así poder ayudarnos como asociación a sostener las diferentes misiones que tenemos Porque tenemos misiones acá en la reforma Y en el otro centro penitenciario que abrieron que se llama la UAY Una gran fiesta típica que cerró el mes de la patria en Pérez Celedón Y en el otro centro penitenciario que abrieron que se llama la UAY